Las proyecciones de crecimiento del 2.5 y 3.5 por ciento para este año es positivo, ya que es un crecimiento modesto para un país como Nicaragua, agregó Economista, quien manifestó que la política inflacionaria que está impulsando el gobierno, más la disminución de los precios internacionales, contiene la posibilidad de crecer más. Ese es un crecimiento modesto para un país tan pequeño como Nicaragua, sin embargo es positivo, no necesariamente es un elemento negativo, plantea que la inflación va a estar alrededor del 6 por ciento, no obstante mis cálculos indican que va a estar un poco arriba del 7 por ciento, aunque el último mes reportado junio tiene una tendencia negativa, si esa tendencia se acentúa, probablemente sí lleguemos al 6 por ciento. Hay que hacer notar de que la política antiinflacionaria que está impulsando el gobierno de Nicaragua, más el hecho de que los precios internacionales están disminuyendo, por ejemplo, ha sido obvio que el jabón ha reducido su precio, y eso está marcado por las tendencias internacionales del jabón, del aceite, que tuvieron un impacto muy fuerte y que a estas alturas ya han comenzado a descender, limita, o sea, contiene la posibilidad de crecer más. En Nicaragua pienso yo que por el nivel de atraso, por los rezagos que tenemos, deberíamos de permitir un poco más de inflación en aras de que pudiéramos crecer un poco más. Romero indicó que en Nicaragua, en relación al año pasado, se nota más actividad comercial, tomando en cuenta que hay algunos sectores que se están recuperando, como el turismo. Con respecto al año pasado y el año antepasado, podemos ver un cambio, ya se nota mucha más actividad comercial que la que tuvimos en esos años. Sobre todo, incluso del año en que crecimos 10%, podemos ver que hay una mayor actividad comercial, eso es muy importante. El turismo se está recuperando, principalmente impulsado por el turismo nacional, que está vinculado al nivel de remesas que estamos recibiendo. Al respecto, el BCN plantea 4.800 millones de dólares al final del año. Yo creo que vamos a estar un poco arriba de los 5.000 millones, probablemente 5.100 millones de dólares al final del año. Esto está haciendo de que la cantidad de dólares en el mercado supere la demanda y eso es lo que ha provocado que se anuncie de que la tasa de evaluación en el 2024 va a ser cero. Noticias 12, Darlen Tellez.